¿Cuál es el precio del bono? Para acceder al sorteo de los premios de la Maratón, estamos hablando de dos motos, de los efectivos, bicicletas, instrucciones de distintos lugares turísticos de la provincia y otros premios sorpresas que podamos conseguir a través de los trabajos oficiantes. ¿Qué se hace con lo recaudado? Este año, todo lo que recaudemos lo vamos a destinar a la compra de sillas de ruedas para los vecinos. Entonces, necesitamos imperiosamente renovar este tipo de mobiliario que es imprescindible para ellos, para que tengan una buena postura, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Y son elementos que realmente son mordosos. Estamos hablando de valores de más de 5.000 pesos para las sillas de ruedas y creemos que es todo lo que vamos a hacer en favor de eso. ¿Cuáles son los puntos de venta de los bonos? Estamos acá en IRPAS, en San Diego de Estero, 1951. Estamos en las sucursales de Superbea, en el Decredimás. También a partir de la próxima semana, en la Plaza de la Cuatro Siglas, ofreciendo a la gente que quiera adquirir su bono, la posibilidad de acercarse y comprarlo. Gracias. Nos vemos en el próximo video.